Y bueno, tenemos una nueva propuesta para el público de Salto y toda la gente que nos visita también de afuera, que es el nuevo sistema de comidas en forma de tapas. En lugar del menú tradicional, que siempre lo seguimos sirviendo de entrada, plato, postre, que siempre va a estar, le agregamos esta nueva forma, digamos, para hacer un poco más de variedad de cosas para la gente, que puedan elegir más cantidad de cosas para comer en cantidades un poco más pequeñas. Rauli, para empezar a explicar, cuando decimos tapa acá lo asociamos con las de empanadas o tartas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad... ¿Qué tipo de tapas son? Las tapas son una comida de origen español que se refiere a bocadillos de comida, ¿no es cierto? Pequeños, que en realidad originalmente se usaban como aperitivo, se tomaban con el aperitivo. Pero ahora los restaurantes lo están usando para servir sus comidas de esa forma. Es como una picada grande, digamos, una picada de comida, no de ingredientes, y cada bocado, digamos, tiene distintas características, pueden ser fríos, pueden ser calientes. Yo te voy a mostrar ahora cada uno de ellos, te los voy a ir indicando. Bueno, contanos, a ver, empezamos a ver... Bueno, acá tenemos una mesa preparada como para ocho personas. Exactamente. En esta mesa tenemos la variedad de tapas frías que servimos, son jamones, cocido y crudo, y salames, crespón y cantimpalo, quesos, acá tenés roquefort, barra, provolone, aceitunas, negras y verdes, y en la otra tapas frías son biteltoné y lengua a la vinagreta. Después, las que nosotros llamamos tapas criollas, tenemos chorizos de puro cerdo con salsa criolla, bastoncitos de muzarella y empanaditas de carne. Unas papitas fritas para acompañar los chavizos. Infaltable las fritas. Infaltable también. Estas serían las criollas. Perfecto. Las tapas de pastas, que es nuestra especialidad, digamos, de la casa, las pastas caseras. En el caso de las tapas les servimos... Todo sería una media porción de comida, cada platito, ¿no es cierto? Correcto. Entonces estamos sirviendo acá cuatro sorrentinos, cuatro añolotti y cuatro panzotti, en este caso con una salsita roja. Acá, entre tres platos, estamos sumando lo que sería una porción y media de comida, igual que en cualquiera de las otras tapas. Perfecto. Y llegamos a las tapas de mar, en las que estamos sirviendo bastoncitos de merluza, rabas y langostinos. La idea es que la gente pueda, en este caso, comer, por ejemplo, dos personas con estos tres platos. Correcto. Con una salsita criolla, con una lioli, con la correspondiente panera, y de esa manera poder comer tres variedades de comida distintas, entre dos personas, que a lo mejor si vinieran comerían un tipo de comida o dos a los uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!